El rey del chiquichá Que chihuahua Si estos ojos no te miran yo me desespero Oye, Freddy Martínez Y el sonido sano El rey del chiquichá Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dos y diarias de tu dulce pelo Llena con tu miel adverso Estos labios que te esperan ansiosos de besos Y tan solo te animarás a verte al espejo No te querías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Hasta el cumplea Tú, nadie más que tú No necesito de nadie Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Me amas como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú No necesito de nadie No necesito de nadie